Ya no sé ni dónde estás Me encuentro solo y perdido Naufragando soledad Por no tenerte conmigo Y es que me haces falta tú Tu cariño y tu abrigo Y es que me gustas Ya no aguanto más Extraño tu piel No olvidaré jamás Tus labios de miel No, no podré quitarme el color Tus caricias, tu amor Miré de aquí Pero no sin decirte adiós Aún recuerdo el día que sonó la canción Tú me seducías y yo Y enamorado estoy de ti Me niego a soltarte así Fue culpa de mis traiciones, de dolores Y es el fin Y enamorado estoy de ti Me niego a soltarte así Fue culpa de mis traiciones, de dolores Y es el fin No puede terminar así Déjame estar junto a ti Ya no aguanto más Extraño tu piel No olvidaré jamás Tus labios de miel No, no podré quitarme el color Tus caricias, tu amor Tus caricias, tu amor Mire de aquí Pero no sin decirte adiós Y siendo por el barrio voy pensando Cada momento beso que pasamos Nos despedíamos siempre con un beso y un te amo La luna no ilumina y ahora todo es en vano Y girl, dime qué puedo hacer Dímelo girl, para que quieras volver El sol ya no calienta y por dentro estoy muriendo No puedo ser yo mismo y eso me está consumiendo Viendo el pasado volando frente al espejo No puedo descifrar ya lo que dice mi reflejo No puedo ni quitarme este dolor Cerrarán las heridas con tu perdón Ya no aguanto más Extraño tu piel No olvidaré jamás Tus labios de miel No, no podré quitarme el dolor Tus caricias, tu amor Me iré de aquí Pero no sin decirte adiós